Otra de San Pedro de Macorí, Carlita Paula. Vamos a escuchar a Carlita ahora. Muy buenas tardes, usted de directivo, diputados y diputadas. Quiero darle la gracia a los colegas diputados, que el 31 del mes 10 de 2023 fue aprobado el proyecto de ley que declara la provincia de San Pedro de Macorí escoturística. Un proyecto que viene en desarrollo a la provincia de San Pedro de Macorí. Y quiero aprovechar este turno también para decirle que en San Pedro de Macorí se han hecho, en este gobierno, suficientes y muchas obras en bienestar de San Pedro de Macorí. Entre ellas está la construcción de la hermosísima entrada a la ciudad, el parador fotográfico. Importantes inversiones en nuestra playa de Guayacanes. También tenemos la construcción del malecón, y no solo eso, la gran recuperación de la laguna de Mayén. Y con esto también tenemos la reparación del puente sobre el río Guamos. Y no solo eso, también tenemos lo que es la entrega de títulos de propiedad a miles de personas humildes de diferentes barrios. También tenemos lo que es la reconstrucción y entrega de apartamentos en el municipio de Los Llanos. Y con esto también les quiero decir, entre muchas obras que se están haciendo en San Pedro de Macorí, hasta los ciegos dicen que estamos cambiando. Muchísimas gracias. Gracias a usted, colega.